Muy buenas a todos mis queridos loquillos y loquillas, aquí les habla Big y continuamos con más Let's Play Black Mesa Steam Edition. Muy bien, vamos a continuar rápidamente ya entrando al siguiente capítulo de este juego, cosa que recordemos que logramos derrotar a Gonarch, ¿no? Estando en la dificultad difícil lo hemos logrado derrotar. Y pues al final hemos terminado en esta especie de túnel que nos va a dirigir justamente a lo que sería el siguiente episodio de este juego. Anteriormente les dije que había un secreto justamente antes de llegar a la parte final del enfrentamiento con Gonarch, que hay un secreto donde lo podemos incluso matar o simplemente evitar la pelea contra él. ¡Suscríbete al canal! En lo que sería el subtítulo Ok Ok, ok, ok A ver, a ver, a ver Tengo entendido que yo tenía que saltar por acá Y me iba por allá Pero veo que lo han cambiado Veo que lo han cambiado Esto no estaba así en el beta Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Upa, eso no me lo esperé Eso no me lo esperé Espero que eso de ahí funcione Pues sí funcionó Diablos, ok, eso no me lo esperé Ok, esto se complicó Se complicó Y se complicó mucho Ah, el diablo Ok, así era más fácil de pasar Aparentemente Wow, no me veas que tengo que llegar hasta allá Esto lo han cambiado Bruscamente A mi gusto, eh Esto lo han cambiado Bruscamente A mi gusto Ok Sí, lo han cambiado bruscamente Por lo que veo Caja de protección No está nada mal Ok Si esto lo han cambiado así No me imagino Que es lo que me va a deparar Más adelante Estamos escuchando Vortigauns Ok Vamos a deshacernos De esas tonterías No se asusten No se asusten No No les voy a hacer daño ¿Eh? Hola Ok, tenemos acá para recuperar vida y traje de protección Cosa que lo voy a necesitar más adelante Y pues nos toca ir en la parte de arriba Me encanta que el equipo de Crowbar Collective Haya puesto esta parte de De cómo los Alien Ground los maltratan a los Vortigaun ¿No? Porque así de esa manera también nos damos cuenta De que en realidad esta raza alienígena está siendo pues prácticamente controlada ¿No? A nueva voluntad propia Sino que están siendo esclavizados Wow ¿Qué tal efecto? Eso sí me gustó Supongo que aquí hay Vortigauns dirigiéndose al planeta Tierra Que no hay nada Por acá Tenemos acá vida y traje de protección Que no lo necesitamos Y vamos acá Hola ¿Me pueden abrir? Por favor Hola Hola Te Lunga 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 Bueno Están hablando en su idioma Y damas y caballeros Aquí tenemos Lo que sería La esencia Vortigan O lo que sería El clan de los Vortigans Toda una civilización de Vortigans Que prácticamente está siendo esclavizada ¿No? Por estos Alien Grounds Que en realidad tienen un jefe obviamente Pero De eso lo vamos a ver más adelante Vortigan A punto de preparar Headcrops Supongo Recuerdo que en la fase beta Esto de acá En algunas partes de De esta zona Se me lajeaba Tremendamente No puedo pasar por acá Vamos a ver si Se aplica nuevamente igual Pues aparentemente No Aparentemente Han arreglado El problema de lag Ya que veo que los FPS No han bajado para nada Y aquí Si me voy a preparar Porque voy a entrar En combate directo Esto lo voy a poner al fondo Ok Vamos a activar esto Y cuando activo eso Empieza el desmadre No me ataquen a mí Que estoy defendiéndolos t ¡No! 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 Eh, tuve un logro, no sé qué logro era ese Lo cierto es que me encanta la música, eh Hola Oh dios mio Lo siento mucho, eh Hijo de puta, toma, 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 toma Por obligarlos a atacarme, estos son inocentes Por cierto señores, creo que aquí hay un logro Aparte del logro que acabo de completar, que no sé qué logro era Recordemos que está en modo difícil esta cosa, eh Sí, logro desbloqueado, contest propellant Sabía que esto iba a ser un logro al final Sabía que eso iba a ser un logro al final Prácticamente encontrar los restos de papas o algo por el estilo Muy bien, vamos a activar esto Siendo sinceros, fue una batalla bastante intensa Aquí hemos logrado ver que los Alien Ground O bueno, no los Alien Ground, sino que los Controller Pueden obligar a los Mortigaunts a atacarnos Pues, con una simple orden ¿No? Controlando los obviamente y los Mortigaunts se resisten Y hablando de Mortigaunts, hablando de Controller Ahí tenemos a Gargantua Esa porquería de nuevo está presente en este juego Obviamente Pero bueno Opa Veo que todo esto ha cambiado en parte Un poco ¡Sí, ha cambiado! Antes no teníamos esto Donde nos mostraba como teníamos que llegar Esto no estaba puesto, eh Ok Hay que recordar que El hecho de que yo vaya por acá Cuando estuve en el Beta Pues Digamos que cuando Cuando yo jugué el Beta Y vi por primera vez ese Gargantua Estaba Cruzando Este lado Veo que Esta ruta Me lleva hacia un Gargantua ¿No? Me está llevando exactamente Hacia donde está ese Gargantua Y dije Bueno Recuerdo que en High Life 1 Me habían puesto como dos Gargantua, ¿no? Cosa bastante Curiosa Porque al final Pues En Black Mesa No lo hicieron De Una manera Tan amiga Y ahorita se van a dar cuenta Del porqué Ahora No sé si Creo que acá también había un logro Así que yo me voy a preparar Me voy a concentrar Y ahora sí señores Me concentro porque Ahora sí empieza lo bravo ¿Qué? Si 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 ya me acabo de golpear y duro ahí viene otro le quiere ahí dos también Dios que atroz que atroz vamos allá vamos allá ahí viene ahí viene el otro este lado este lado de acá lo pasé como si nada Dios bueno a esto es lo que me refiero y veo que también era un logro que abuso para ponerme semejante cantidad de gargantos en serio que abuso por parte de crowbar collective en serio yo me fregué y casi me meo del susto al haber hecho esto en serio de verdad cuando lo jugué en el modo beta de verdad que eso eso me pareció bien pendejo de parte de crowbar collective pero no se la mamaron de esa manera porque en este juego no tenemos forma de derrotar a gonarch a menos o a gonarch a gargantos a menos que tengamos una de las armas para electrificarlo o utilizar un arma del cielo cosa que no lo tenemos acá en zen ¿no? pero bueno ¿saben qué es lo más curioso? que acá también veo que ha cambiado unas cuantas cosas le han agregado algo sí no sé si acá habrá algo por acá para ver ok supongo que acá le han puesto un poco más de flora y fauna de zen de verdad no sé si esa agua está limpia o no no lo sé la verdad ok acá tenemos para entrar hemos entrado directamente literalmente en la boca del lobo y seguimos escuchando a niland ok no podemos entrar por acá pero podemos entrar por este lado cuando vi esto dije nos vamos a encontrar con con médicos con con este científicos de black mesa pero lastimosamente no no hay ningún sobreviviente de black mesa que esté vivo aquí en zen o al menos del equipo científico quien se arriesgó a ir a la ruta de zen ok acá nos muestran que esto lo podemos explotar y podemos pasar por ahí y acá también nos muestran que podemos entrar fácilmente por acá ok científicos científicos enviándonos cosas para seguir usando vamos por acá y aquí hay unos científicos vortigaunt ok ok ¡Suscríbete al canal! Voy a necesitar este extraño líquido que no sé para qué será. Bastante la música que pone, bastante curiosa la música que pone. Muy bien, acá hay mucho por hacer. Ojo, aquí sí hay mucho por hacer. No sé si esto explota o explota. Me encanta la música. Me fascina esa música. Bien, tenemos que ir más arriba. En realidad aquí hay mucho por hacer. Bien, eh. Tener cuidado acá. Perdón, ¿interrumpo tu trabajo? Ok. Todo tenía que ir por acá. Solo llegaba ahí. Eso es lo que va más arriba. Y esto va para allá. De verdad, si... Si eres nuevo en esto de Black Mesa, en este punto de Inteloper, de verdad que te vas a marear. Al menos que hayas jugado el beta. ¿Eh? ¡Qué buen servicio! Autoconexión. Me encanta. Ok. Creo que esto iba acá. Sí. Y esto lo conecta. Vamos acá. Acá tenemos que... Normalizarlo destruyendo esto. Ok. Y ahora tenía que ir para allá. Si no mal recuerdo. Sí. Y esto tenía que... Prácticamente sobrecalentarlo también. Fue claro. Y esto... ¿Vale? ¿Esto... No va acá? No. Aquí tiene que ir. Sí. El otro está por acá. Tener cuidado. Tener cuidado. Tener cuidado. Tener cuidado. Ya no me voy. Cuidado. Pero jugando al científico loco Pues como que me puede dar cuenta De que es lo que estaba haciendo Estaba tratando de destruir más cosas A ver, perdóname Voy a conectar eso, gracias Tengo que ir por acá, por ahí Por el otro ¿Saben? Cuando vi estas cicatrices Pensé que todo el edificio Era una criatura viviente Ok Perdona si te interrumpo Bueno señores, creo que hasta aquí Voy a dejar el episodio de la semana Espero que te haya gustado este video Si es así, por favor, no te olvides de compartir Este video con tus compañeros en tus redes sociales Ya sea tanto en Facebook como en Twitter Porque créanme, me ayudarán bastante Como siempre, quiero mandar Un saludo especial a todos mis suscriptores Un abrazo a la distancia Para todos ustedes Mis queridos loquillos y loquillas Y de esta manera Nos estaremos viendo para el próximo episodio Cuídense, un abrazo Y... Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!